Come down a very a time Y equilibrio para siempre No me interesa nada más Soy un ente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre quizá casualmente Todo en mi cuerpo quiero verte Y pide a gritos abrazarte A ver ahí Ya que no puedo Mi corazón salta en verte No puedo sacarte de mi mente Esa es que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Y es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Tu pensamiento ilumina el presente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente